Apenas inicia la temporada invernal y ya se presentó la primera emergencia vial en el municipio. El pasado miércoles 18 de septiembre, los habitantes del corregimiento de San Antonio alertaron el hundimiento de la calzada en el kilómetro 8 en el sector conocido como la Curva del Caney, de la vía que de Sevilla conduce a este centro poblado. Ya estuvimos, Guille, atendiendo desde el mismo momento la situación que se nos presentó. La primera noche se hizo el cerramiento preventivo, hoy en horas de la mañana todo el equipo de infraestructura acompañado del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se estuvo evaluando. Ya veníamos nosotros trabajando en esa zona porque se nos había presentado un deslizamiento antes de lo que se nos presentó esta semana. Venimos adelantando ya unos estudios, habíamos hecho unos traslados presupuestales en el ánimo de poder colaborarle a la gente. Créanlo que ese es un esfuerzo grande que está haciendo la Administración Municipal porque estamos terminando ya periodo y prácticamente los recursos ya se tenían programados, planificados, pero ante una eventualidad de esas tomamos una decisión y ya contamos, diría yo que con los recursos suficientes para poder hacer la intervención de los dos deslizamientos, tanto el que nos apareció como el otro. Eso puede estar demorando, me dicen los muchachos, máximo un mes para poder entrar a hacer la intervención. Eso necesita unos estudios. Lo público funciona de esa manera. Yo no puedo entrar de manera inmediata a hacer la reparación en este caso concreto, pero sí podemos lo que ya hicimos. Temas de prevención, acompañamiento de la comunidad. Con ellos quedamos de que todos los días íbamos a evaluar. Si se nos corre un poquito podemos mirar hacia el barranco cómo resolvemos la situación. En este momento están haciendo ya un manejo de aguas, previendo que en el transcurso de estos días, mientras hacemos el proceso contractual, no vamos a tener inconveniente. Pues decirle a esa comunidad que ahí estamos, como siempre, dando la cara, mirando cómo resolvemos entre la comunidad, su Junta de Acción Comunal y, por supuesto, la Administración Municipal. Guillermo, yo quiero como ampliarte un poquito. Estamos en época electoral y todo es aprovechado. Como quien dice, todo lo que haga el alcalde puede ser utilizado en su contra. Entonces, no, aquí no nos desviamos de ese tipo de cosas. Lo mío es administrativo, lo mío es poder ayudar a la comunidad y poder culminar esa reparación para bien de la comunidad de San Antonio. Aprovechamos para consultar al alcalde municipal por el hundimiento en el sector del crucero en la vía que de Sevilla conduce a Caicedonia, el cual lleva más de seis meses sin ser intervenido. Bueno, Guille, esa es una pregunta supremamente importante. Acuérdense que aquí hay que hablar de vías terciarias, de vías secundarias y de competencias. Las vías terciarias son del municipio, o sea que nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para resolver el problema de la comunidad de San Antonio. En el caso del crucero, nosotros ya reportamos a la gobernación, hicimos las respectivas visitas, vinieron de parte del comité de cafeteros. La gobernadora, si no estoy mal, ya ha dado la orden. La semana pasada nos visitó también un funcionario de infraestructura. Aspiramos que con el concurso nuestro, la tutela, el acompañamiento y, por supuesto, de acuerdo a la competencia, a los recursos de la gobernación, eso se pueda resolver también. Según el reporte del IDEAM, la ola invernal se extenderá hasta el mes de diciembre, por lo que las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que tomen las medidas de precaución que permitan mitigar los riesgos y evitar emergencias. JCH Noticias JCH Noticias